¡Hola, gente! Bienvenidos al Vite. Estamos como en una bomba. No sé si hay muchos ruidos, tal vez no me dejé grabar, pero estamos en una bomba de gasolina y ya estamos como más de mitad de camino, entonces ya casi llegamos. Acá más adelante van a ver como lo que pasó antes de esto porque es que me da pena grabar todo el tiempo, entonces no haya grabado. Pero, ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Aquí están, mi nombre es Jennifer Madrid y bienvenidos a mi canal. De un día para otro, mi mamá dijo, ¡vámonos! Tenemos que viajar, estamos empezando el 2024. 18 delincuentes de los estias, una banda con... ¡Ya andá, bebé! ¡No, usted no se va a pagar! ¡Ya me pongo a perdonar si está! ¡Ay, ya está! ¿Cierto? A heart speed to the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart Les cuento que voy para, bueno, vamos Para Gerardot Bueno, en fin, es un lugar de Colombia que quiero hacer Camelgar, que es donde como la gente pasea Porque es tierra caliente y hay piscinas Perdón por cortar tanto Esta vez vine con mi familia Ahí están Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermanita Y mi hermano Y los perros, un poquito y un chiquillo Vengan, hay cajas Vengan, hay cajas Vengan, vacanas Nosotros somos los dos Hots running wild Llegamos a un centro comercial para comer Llegamos a un centro comercial y está haciendo mucho calor Ahora le estoy y yo me llega de largo Ay, pues ya Será caliente Este es un centro comercial Yo nunca he venido por acá Acá en el segundo piso está haciendo... Así es, ¿verdad? Está haciendo muchísimo calor Y aparte es destapado, o sea que nada Pero eso es el cielo Son las 2.50 más o menos Y estamos... Ya vamos a almuerzar Pedimos como almuerzitos corrientes Ahí está Para cortar el collar de abajo en la mesa Para cortar el collar de abajo en la mesa No, no, no Ay, el almuerzo No, no, no Ay, el almuerzo La gente lo que no hace siempre cuando llega a viajar Bueno, no sé, o sea, no sé en sus casos Pero en mi caso siempre ha sido así Siempre hemos hecho mercado Porque nos quedamos en un Airbnb Entonces uno mismo cocina No es un hotel donde lo atiendan Y aquí estamos En... un lugar En Cartagena Porque todos atan con los vídeos arriba Y ahí está Claro, pero es que el de ellos es helado Yo lo tengo... ¿Helado? Sí Ya traigo Ya traigo No, no Es que le ha frío, ¿no? ¡Llegamos! 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 Esto ya les muestro, voy a hacerles un room 2 Entonces lo voy a quedar para... ¡El otro video! No sé si voy a hacer el otro, no, vamos a estar en el buen este Entonces, síganme y ponerme al room 2 No me tires Todavía no Un segundo, por favor, que no nos han entregado el tiempo Mientras tanto Vamos a chismosear por aquí ¡Llegamos! 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 Entonces hago el room 2 Por ahora Pues nada, estoy en la prisión Yo creo que ahorita vamos a ir ahí ya, entonces Hay que alistarme No puedo creer ¿Saben qué no puedo creer? Que el chiqui haya llegado debajo de las conchas Está lindo Chiqui ¿Aquí estás debajo de las conchas? ¡Mabel! ¿Qué? Policito Van a ver la cámara súper, la calidad súper cambiada Voy a intentar, es que estoy probando O sea, quiero aprender a utilizar una cámara muy bonita Que se abra en planos y emociones súper bien Entonces va a ser room tour Más o menos así No como youtuber súper profesional Porque acá no lo soy Entonces Acá Esa es la puerta, entra Entonces uno acá Entra Luego Les muestro, esperen, les muestro ¡Tarán! Esa es la vista que uno tiene Voy a grabarles bien bonito, ¿ok? De ignorar el desorden un poquito porque Ok Ok, acá uno entra En esta puerta Luego Hay un perro Y se llama Copito Y él te recibe Bueno, en fin Esta es la cocina Ignoren el desorden Es que sí O sea, uno llega Deja las maletas tiradas Todo desordenado Se lo organiza más o menos Y ya Esa Es la cama que le pusimos a Copito Acá hay un sillón Que está atravesado Pero Ah, bueno, no les mostré O sea, uno llega Cocina Ya, bla 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 La lavadora La nevera La cama de Copito Copito Y acá hay una sala Fiu, fiu, fiu Luego acá Está El maravilloso mundo de la piscina Allá está mi familia Sí, ellos son Y acá está el maravilloso mundo de la piscina Unos apartamentos Por allá está el sol El sunset Y Ok, acá hay otro desorden gigante Pero pues ignórenlo Acá Una entrada Ya les mostré Después de entrar a veces En los siguientes vlogs Como una zona ahí Bonita Como un patiecito Así Ustedes se entienden Luego Uno Ah, vean Este es Chiqui Hola Chiqui ¿Cómo estás? Hola Chiqui ¿Cómo estás? Bueno, luego uno sigue Va Pasa a la cocina Bla 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 Espero que no haya mucho desorden Acá hay un baño Ta da Baño Baño número uno Está tranqui Acá hay mucho desorden De verdad O sea, es como un cuarto Con dos camas Voy a mostrarles rápido Pero No me puse las sábanas Porque se están secando Entonces Porque las otras personas pues Se refieren recién Y acá es donde nos va a sacar a mi hermano y yo Como les digo No me puse las sábanas Porque O se están lavando o se están secando Acá hay un baño Plam, plam, plam En donde se pantalones de mi hermano Y bueno Está súper bonito Pero lo que se les muestro mejor No sé hacer No sé hacer room tours O Apartarme en tours Bueno, hay cosas mías Ya Tengo un desorden Traje el ukelele para tocar Y esta es la pista Árboles Sí, 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 sí Hay muchos árboles Por ahí hay montañas Pero ya no se ven desde acá No se ven Y desde acá se ven los carros Bueno Digamos que se ven los carros Y ya Esa soy yo ¡Ah! Espérenos No me han visto Hola It's me Ana Montana En grines de pantalones Me veo horrible Ay, por dios Pero pues son cosas que pasan Me gusta mostrar la realidad del asunto Y ya El Airbnb que O sea, esto no es promoción pagada Ni nadie Nadie me gobierna Ahí Quiero hacer esto El resto de mi vida ¡Tadán! Así les muestro Este es el apartamento conmigo De un día para otro Mi mamá dijo ¡Vámonos! Tenemos que viajar Estamos empezando el 2024 Y toca viajar Porque si no se viaja Pues no se empieza nada Polidita Ya Eso es todo Así les muestro Por encimita Yo creo que todos los otros deluxe Les ven A mostrar más Y más Y más De qué hago Porque estoy Apeciendo a bloquear Porque no he bloqueado En mucho tiempo Pero nada Acá está su servidora Jennifer Madrid Espero les haya gustado el video Espero suscríbanse Síganme Mis redes sociales son Bye Jennifer Madrid También hago streaming Mi multillo en streaming Se llama Sunrise Wolf Chaito Espero que se diviertan conmigo Bye Chaito Chaito